Bueno amigos de redes sociales, estamos acá en el Centro Comercial San Nicolás. Tenemos buenos productos de Megachot y todo lo que se trata de aseo. Tenemos el trapero giratorio que rota 360 grados. Como lo podemos observar acá, viene con la canastilla. En acero nociable, que le hacemos presión hacia abajo, fácilmente lo va lavando y lo va secando. Se evita de cogerlo con la mano y se evita de retorcer y de estar manipulando agua sucia. Simplemente lo ponemos acá y reducimos el espacio en el apartamento. De esta manera lo ponemos así, usted va limpiando todo el piso. Hizo de madera, porcelanato y cerámica, hiciste nos acá en el Centro Comercial.